¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pinzón produjo en el año 59 esta primera publicación sobre las cuatro razas que conservaba el día en aquella época, el romo, el costeño, el blanco orejinegro y el sanmartinero aquí en los llanos orientales, en iracá. Estas eran las finalidades y como podemos leer, son muy parecidos a lo que estamos haciendo, estudiar y seleccionar este ganado que ha dado muestras satisfactorias de poseer aptitudes para la producción económica de carne en zonas como los llanos orientales, preparar para los climas ardientes de suelos delgados y explotación extensiva una raza exasistente, caminadora y gran aprovechadora de los alimentos bastos. Esto es tomado textualmente del libro del día. Estudiar los sistemas de manejo más apropiados para el llano, así como los problemas de sanidad, alimentación en aquellas bastísimas zonas del país, proporcional en un futuro próximo cuando haya un buen núcleo de selecciones ejemplares mejorados a los ganaderos interesados en crearlos y seleccionarlos. En el año 50, ahí hay una lista de los ganaderos que contribuyeron a la formación del acto de Iraká. En verde estoy señalando los que son aún o sus descendientes, criadores de la raza. En la foto sobresale pues el señor Ernesto Hernández del acto Sibira, el padre de uno de los fundadores de la Asociación de Criollas, el doctor Ramiro Hernández. En 1959, parte del acto fue trasladado a la libertad, todavía bajo la tutela, digamos, del día. Y en el 69 ya se había conformado el Instituto Colombiano Agropecuario y parte del acto se fue para Carimagua. Estos son los hechos, digamos, más relevantes en cuanto a las acciones del Instituto Colombiano Agropecuario, acciones que llevó a cabo desde 1962 hasta el 94 cuando se conformó Corpo ICA, con convenios con la Fundación Rockefeller en los inicios de la investigación con el SIDAT y con el ICA. Llevó a cabo entonces programas de conservación, caracterización y uso en Iraká hasta 1975, la libertad de Carimagua desde las fechas antes dichas hasta 1994. El programa de conservación se hizo en dos, éxito en vivo, es decir, fuera del área de los animales, pero animales vivos, en la libertad de Carimagua, como ya dije, en Iraká, en los comienzos. Éxito in vitro en el banco de semen que se inició en el año 1989 en Tigaytata. El censo, otras acciones de caracterización, toda la caracterización faneróptica, morfométrica, zootécnica, reproducción y producción, todos los parámetros genéticos, aditivos y no aditivos, cuantitativos, heredabilidades, repetibilidades, correlaciones genéticas, fenotípicas, ambientales, valores de heterosis, tanto individual como materna, y se hicieron dos censos en el año 1986, el primero, en 1999, el segundo, con cooperación ya de Corpúica. En cuanto a la utilización, en el año 1986 se hizo el plan de fomento, más adelante les haré alguna relación más pormenorizada de este plan de fomento, y la utilización en fincas con control, pues, de los técnicos de la libertad, en el año 1991, en el año 99, con el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria Pronata del Ministerio de Agricultura. Para estudiar la heterosis, entonces, se hizo un apareamiento dialélico completo, es decir, utilización de toros puros, San Martinero y Brahman, apareados igualmente con vacas puras, San Martinero, y se hubo para producir progenies puras y progenies híbridas. La diferencia entre las híbridas y las puras es la la heterosis. Y aquí tenemos los valores de heterosis para los aspectos reproductivos de edad al primer parto, intervalo entre partos, menos 14.5%, ¿sí? Y menos 4.8%, y en la parte inferior, los índices de herencia, un índice de herencia mediano, de mediano alto para edad al primer parto, y bajo para intervalo entre partos. Los valores de heterosis individual para todas las características de crecimiento hasta los 6 meses, se presentan en esta tabla, y van desde 9.96% para peso al nacimiento, y luego en heterosis, en porcentaje de heterosis, hasta 44.8% para las ganancias por destete. En la parte inferior, los índices de herencia, de mediano a alta magnitud para cada uno de las características que ya les mencioné, de crecimiento pre y post destete. Traigo a colación esta gráfica para mostrar que en un análisis multiracial que se hizo para determinar diferencias esperadas de progenie, se encontró cada uno de los picos que se ve, es la respuesta de un toro. Para peso al nacimiento, observen que el sanmartinero siempre fue inferior al promedio que se encontró para tal característica, y eso es bastante beneficioso porque disminuye los días abiertos, la involución uterina y consecuentemente el intervalo entre partos. Todos los animales se hubo, todos los toros se hubo, fueron positivos para peso al nacimiento, y sabemos que ellos producen terneros más pesados a esta edad. Para las diferencias totales de peso al destete, todos los animales, con excepción de dos picos que se ven negativos en el sanmartinero, todos los animales fueron positivos y con magnitudes muy similares a las del toro se hubo. En el caso, en el caso de las diferencias maternas, observemos que tanto las, todas las hembras, hijas de toros sanmartinero, puras y cruzadas, superan ampliamente a las hembras se hubo, o sea, en las diferencias esperadas de progenie para peso al destete. Entonces, heterosis materna, la heterosis materna, pues se hace o se mide utilizando una tercera raza y esa tercera raza se aparea tanto con hembras puras, en este caso sanmartinero y seú, y con las hembras híbridas. Y la diferencia entre los trihíbridos, en este caso con el toro charolé, menos el promedio de los híbridos de charolé, sanmartinero, charolé, seú, mide la heterosis materna, es decir, la superioridad o inferioridad de una hembra cruzada con relación a sus progenitoras puras. Estos son los valores y observemos que para los positivos, pero de menos magnitud que los vistos anteriormente para heterosis individual, pero observen en rojo, rasgos negativos cuando se utilizan terceras razas. Después de que cesa el efecto materno, los animales tienen que enfrentarse al ambiente, pues, a donde se están levantando y observemos que los animales que más sufrieron fueron precisamente los trihíbridos con las razas foráneas. Conclusión, nos basta o debemos enfrentar, digamos, la ganadería y el desarrollo de nuestra ganadería con las razas adaptadas, en este caso la criolla y la seú. Se hicieron muchos estudios, pero lógicamente con los 30 minutos no es suficiente, tiempo suficiente para hablar de todos, pero voy a hablar de los más importantes, digamos. Acá se midió el efecto de la altura al sacro, es decir, del tamaño de la vaca sobre la reproducción y encontramos que tanto las hembras pequeñas como medianas tienen menor edad a primer parto y menor intervalo entre partos y en la tabla de abajo podemos ver que los pesos al destete de sus crías son muy similares, entonces significando que las hembras medianas y pequeñas siguen siendo mucho más eficientes, destetando mayor cantidad de ternero por cada kilogramo de su propio peso. También se hicieron estudios para determinar la resistencia del san martinero y de sus cruces a las garrapatas, comparado con el seú. En la parte posterior está el grado de resistencia medido en términos porcentuales de estudios de Nueva Zelanda y acá observen que el san martinero y sus cruces está, tienen niveles de resistencia muy similares a lo que es el ganado seú, es la raza más común en la ganadería colombiana y lógicamente es una raza del trópico con resistencia a este flagelo de las garrapatas y las enfermedades hemoparasitarias. En la granja de los naranjos, en el Sena, en Granada Meta, se llevó a cabo el primer estudio para determinar el potencial de producción de ganado, de leche, perdón, del ganado san martinero y se llevó un grupo de aproximadamente 25 animales, en la foto está el doctor Fusión González que era el director de programa en aquella época, con un funcionario, con un funcionario del del Sena. El promedio de producción por lactancia fue de 780 kilos y hubo un rango pues desde 300 hasta 1300 para un promedio de 3.24 diario. Las vacas estaban en pastoreo, en braquiario midícola, en la hora del ordeño se le suplementaba con pasto picado y los ordeñadores eran todos los estudiantes que iban al Sena pues como aprendices, entonces lógicamente eso influye mucho en el en la facilidad de que la vaca, como dice el campesino, baje la leche. Entonces hay que considerar esto, fue un fue una información que se tomó pues aprovechando esta situación, pero no fue un experimento planeado con todo el rigor científico que se requiere en un caso de estos. En el año 1986 se hizo el primer proyecto digamos de desarrollo con entidades como el ICA, la Caja Agraria, el Banco Ganadero, lógicamente auspiciado por el Ministerio de Agricultura, y se hizo el primer censo de de las razas criollas colombianas, se hizo el directorio de las razas criollas. Solamente traigo los datos relacionados con el San Martinero, en aquella época se contabilizaron 12 explotaciones, 10 en el Meta, 2 en Cundinamarca y una en el Caquetá, perdón, 13 explotaciones. Para una población de 3.557 animales con 1.846 hembras mayores de dos años y 196 machos mayores de dos años. En la parte inferior traigo en rojo porque hay que contarles las cosas buenas pero también las cosas medio oscuras y la sugerencia de investigación del ICA contrató en aquel año a dos consultores de origen inglés y ellos, la conclusión de toda su consultoría era que no deberíamos seguir votando corriente con los estudios con las razas criollas, que nosotros teníamos que desarrollar nuestra ganadería con razas de mayor producción y que lo único que había que hacer era alimentarlas bien y por supuesto a todos los individuos hay que alimentarlos bien porque no hay ninguna raza que produzca con hambre. Ese mismo año en la sugerencia de investigación del ICA desmontó el programa de cruzamientos y pasó el núcleo de conservación de ganado san martinero a un ato comercial para el manejo de un ato comercial. En el año 91 hicimos, digamos, la primera incursión con ganaderos de la zona en la finca Santa Helena en Acacias Meta y observemos que San martinero superó ampliamente en peso al destete al CEU, en porcentaje de destete y por supuesto en kilogramos, en producción de kilogramos por vaca año. Casi es el doble de la producción relacionado con el CEU comercial. En el año, en los años 89 y 91 se creó el programa de fisiología y genética y aquí tengo uno con admiración, volvieron los criollos, porque volvieron los criollos, digamos, al control del manejo que se le debe dar a un núcleo de conservación, a un banco de germoplasma, se creó la estructura de los bancos, se retomó, digamos, todo lo que se había hecho en los años anteriores a 1986, se cambió el sistema de control de endogamia, anteriormente se hacía evitando el apareamiento de animales estrechamente relacionados, el padre con las hijas, los hermanos medios completos, la madre con el hijo, etcétera. Y aquí se utilizó un programa de apareamiento circular que posteriormente, se entregó, digamos, ya cuando le hizo entrega a Grosavia, se entregó, digamos, los bancos con todo ese manual de manejo con la estructura de bancos y aquí están todos los bancos que se le entregaron, no solamente de bovinos, sino de porcinos, bovinos y un banco de semen, embriones lo tengo en rojo, porque realmente esa era una propuesta, pero nunca se hizo un embrión. En el año 96 se llevó a cabo el tercer congreso iberoamericano de razas autóctonas y piollas. asistieron 10 países y 24 organizaciones, ahí están las centillas, Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, Cuba, México. De acá de la libertad llevamos 15 trabajos como ponencias para ese congreso en reproducción, en genética, en producción, en salud, con informaciones no solamente del Centro de Investigaciones de la Libertad, sino de Carimagua, el tema de la producción de leche en los naranjos, en los latinos, en el monte. En verde, observen todos los profesionales que tenían sede de trabajo o en la libertad o en Carimagua. En total, 17 profesionales. El afiche es la cabeza de un toro sanarquinero, hecho en mármol, para significar que el mármol, todos sabemos que es fino y a la vez fuerte. Esta, digamos, es la información o la investigación que retomó AgroSavia. Todo lo que venía siendo el ICA, pues lógicamente, lo continuó ya con mayores herramientas, con la elevación de generación. Ya salimos los viejitos del ICA y entraron nuevos investigadores. AgroSavia, aquí resalta, esto es una información que me dio el doctor Rodrigo Martínez. Hay cuatro razas con programas de selección, las mismas que se entregaron como bancos de germoplasma. Tres nuevos bancos de germoplasma de Arton, Chino, Casanare, bancos de germoplasma in vitro, ADN, SEMEN, embriones, y la yacá. Tres mil seiscientos animales incluidos en el sistema de información genómica. Más tarde vamos a hablar sobre el uso, pues, de estos toros genómicos. Pruebas anuales de comportamiento en pastoreo de bond, de rom, de san martinero, setenta y dos toros hélices, en pruebas, catálogos, una red de productores, tres asociaciones de criadores beneficiadas, entre esas, azofriolianos. Estudios de rendimiento y calidad de carne, posibilidad de mercadeo, productos con valor diferenciado, a raíz de los importantes resultados que más adelante el doctor Fernando Flores les hablará sobre ellos. O sea que tenemos la capacidad de tener productos con denominación de origen, autóctonos, inocuos, y más limpios, pastoreos. En el año 1999, se hizo también en cooperación con Álvaro Sabia, con la Universidad de los Llanos, y el ICA era el director del programa de PRONATA. Este es el censo que se hizo en ese año, ya tenemos quince productores, la población total es un poquito inferior a la presentada en el año 1986, pero realmente no se observa como más, lo vamos a ver más adelante, cambios sustanciales. En ese año 1999, entonces, hicimos ese programa de transferencia de tecnología, que realmente fue el despegue, digamos, del San Martinero para salir del centro, porque honestamente, pues, y aquí cuando uno lanza el agua sucia hacia arriba, a uno mismo le cae, pero estábamos encerrados en el centro, no salíamos a trabajar con los productores, y el programa de transferencia de PRONATA nos dio esa oportunidad. En la parte izquierda, las memorias del evento, de inauguración de ese proyecto, y en la parte derecha, las memorias del mismo. Aquí los resultados, observemos, siempre, con excepción de una finca, la porcelana, donde tenían multitoros, tenían quince vacas por toro, mientras que el toro sanmartinero estaba con treinta y cinco, pues, dijo resultado negativo. Pero en San Jorge, observemos, que había cien vacas por un toro, y la diferencia fue, era mayor de todas, veintiuno punto cuatro por ciento. En total, el sanmartinero superó en Natalia y Estete al seguro, en 11 por ciento, que más o menos son similares, son similares, son muy similares a los observados en los centros de investigación. En el año 2000, asopió yo la posibilidad de crear un capítulo de la raza de San Martínez, que hizo este intento. Aquí están los nombres de las personas que aparecían en la primera junta directiva, Roger Castillo y Daniel Lomaña, los dos ya fallecidos, Federico Cardona, Gustavo Rojas. Y, por parte de las entidades, Jorge López, de la Secretaría del de la Universidad de México y de la Universidad de México y de la Universidad de México. Hay gente de la Universidad de Carimagua, de Iracat, de Los Naranjos y de fincas como Cachicamos de los productores socios gasoplorianos. Todos esos artículos científicos que se generaron en ese lapso de IKA, 56 en total han sido publicados en revistas nacionales de IKA, Portugica, Chagua o Nokia. En rojo, las revistas internacionales como la Agri, la FAO, la AICA, las actas de ciencias agropecuarias, ALPA, la Latinoamericana de Producción Animal, ACOVES, la Colombiana, las revistas de carne, las culturas de las Américas, las cartas ganaderas de FEDERAN y del Banco Ganadero, ya de esa partida, periódicos como El Agro, El Tiempo, Llanos Siete Días, etc. Memorias en congresos nacionales e internacionales donde se ha participado, conferencias nacionales e internacionales, televisión, radio, el diario de campo, y ahora estamos, por motivos de la pandemia, utilizando estos seminarios virtuales. En el año 2003, en la gobernación del doctor Luis Carlos Torres, se llevó a cabo un proyecto en Malocas, que consistía en llevar muestras, parejas de animales de todas las razas que ellos. Afortunadamente, los cuatro retos acabaron con el proyecto, en el año 2006, con el auspicio de la Asociación de Ganaderos de San Martín, se llevó a cabo la primera feria de ganado criollo. Feria, todas ellas, como vamos a ver más adelante, acompañadas de un evento académico. En esta primera feria, siempre, en todas ellas, tratábamos de traer un conferencista internacional, porque nosotros somos muy amigos de que, de, muy amigos de estas situaciones. Aquí, en este caso, tenemos al doctor Jorge Alba Martínez, que todos lo conocemos, el decano, pues, de investigadores en la parte de los bovinos criollos de América. La feria se suspendió por falta de apoyo de las autoridades, especialmente de la Alcaldía de San Martín, de la gobernación, etc. En el año 2008, con motivo de los 50 años del Comité de Ganaderos del Meta y la segunda fira ganadera, auspiciada por FEDEGAN, tuve la ocasión de presentar una propuesta para que el San Martinero fuera declarado como patrimonio del Meta. Y al año siguiente, en el año 2009, la ordenanza 677 cristalizó esta idea. En la parte inferior está la foto de una amiga de los criollos y amiga personal, la señora Ana María Reyes, que en el Congreso Nacional Ganadero de Cartagena de ese año, en el Consejo Comunitario que se solía organizar cuando estaba el expresidente Álvaro Uribe, se lanzó la idea, ella lanzó la idea de que le habíamos lanzado aquí en Villavicencio para que fueran todas las razas o los recursos genéticos animales declarados como patrimonio de la nación. Esa idea la lanzó, la acogió el presidente de la época, se la pasó a su ministro, el doctor Arias, y finalmente el senador Antonio Guerra de las Pliegas llegó esa propuesta como ley 065 del año 2010-2011, no recuerdo muy bien. La ponente incluso fue la misma, en alguna ocasión la ponente de esa ley fue la doctora Marcela Amaya. Bueno, otro lunar, un san martinero peludo, pero es uno solo que he visto en los 47 años que llevo trabajando con el san martinero. En el año 2010 se retomó el evento de San Martín y aquí los invitados fueron el doctor David Ridley de la Universidad de Texas de Estados Unidos y el doctor Caraxiolo Carrero, presidente de la Asociación Romo de Venezuela. Están el resto de personas que me acompañaron en esos eventos, el doctor Hernando Flores siempre estuvo con diferentes temas, de parte de fisiología, de parte de rendimientos, de parte económica, etc. En el año 2011 el invitado fue el doctor Claudio Magna Bosco de Brasil, que era para entonces el director del programa de mejoramiento genético de la raza G.I.R. en Brasil. Y ahí tenemos el resto de personas en la última línea, la cantidad de asistentes a esos eventos académicos. En el 2012 el doctor Arthur Da Silva Mariante, presidente o director o gerente de Senargen, que es el Centro Nacional de Recursos Genéticos de Embrapa Brasil, fue quien nos acompañó y están el resto de personas que asistieron, 215 a este evento. En el 2013 el invitado fue el doctor Atilio Atencio de Venezuela y nuevamente tenemos pues todas las personas que participaron y el número de asistentes 245 al evento académico. Aquí una fotografía mostrando, pues, rememorando pues esos momentos de inauguración de esos eventos académicos. Y aquí tenemos la cantidad de animales que participaron. En exhibición a la izquierda, machos y hembras, en remate machos y hembras en las siguientes dos columnas y los totales en la columna de la derecha. En el año 2014 no pudimos realizar más eventos, el alcalde de esa época no nos apoyó, la gobernación tampoco nos prestó el apoyo. Y en el año 2013 nació Azocriol Llanos. Y aquí les voy a presentar algunas fotografías, digamos, de las ganaderías que conformaron esa primera fundación de Azocriol Llanos. Tato Silira, del doctor Ramiro Hernández. Las Pampas, de Lalo Enciso. Tachicamos, del doctor Francisco Peña. Tato Chico, de Juan Carlos Torres. Campo Alegre, de Carlos Andrés Rodríguez. Campo Alegre, de Carlos Andrés Rodríguez. Aneji, de Gerson Monroy, de Tomaral, Meta. Para sobrevivir, digamos, y para llevar a cabo todas las propuestas que teníamos, hicimos alianzas nacionales e internacionales. Nacionales, ahí están los logos de todas las instituciones. Agro Sabia, la Gobernación, Comité de Ganaderos, la Universidad de Santo Tomás, el SENA, el Ministerio de Agricultura, la Organización Pantera, Salpromín, que es una empresa productora de alimentos. Alianzas internacionales con la FAO, con la Red Combián, con The Livestock Conservancy, contra Ciber, con la Federación Internacional de Razas Criayas y con todo el conglomerado que lleva a cabo la Semana Internacional de las Razas Patrimoniales. Se hicieron cinco convenios con universidades para pasantías de estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia. Con la Organización Pantera, para buscar el equilibrio, la armonía con otras especies. Porque sabemos que el sanmartinero y el casanareño tienen la capacidad de repeler el ataque de los felinos. Con Agro Sabia iniciamos las pruebas de comportamiento en Pastoreo en el año 2015. Ya llevamos cuatro este año. Con la Gobernación del Meta, iniciamos colaborando en la recopilación de toda la información para reorganizar el ato. Giras ganaderas con Agro Sabia, con el Comité de Ganaderos, con la Gobernación del Meta. Una foto, pues, alusiva, digamos, a esa gira ganadera que se hizo. El simposio, el decimosexto simposio iberoamericano sobre conservación y utilización de recursos zoogenéticos, en cooperación nuevamente con la Gobernación, que fue quien ofreció este evento, con Agro Sabia, con el Sena, con el Comité de Ganaderos, con las universidades de la región, a la cual asistieron nueve países de Sudamérica y siete países de Mesoamérica, Norteamérica y la Península Ibérica. En total, seis países. El evento de Gastriber, que son eventos paralelos que se hacen al simposio. El Transíber significa traspatio iberoamericano. El Gastriber, gastronomía iberoamericano. Y llevamos a cabo el primer foro ganadero, que fue idea que nos surgió con el doctor Juan Vicente para involucrar y para bajar el volumen, digamos, del lenguaje del simposio directamente científico para llevarlo a los ganaderos. Y ahí tenemos la cantidad de asistentes al foro, 176. Se presentaron en el simposio y foro, 115 conferencias y en total con pósteres, 159 ponencias. Emprendimiento y comercialización. En el año 2016 se conformó la primera compañía comercializadora de carne criolla. Aquí algunos de los animales de esa compañía que se sacrificaron y que posteriormente les voy a mostrar, sirvieron para aumentar la base de datos de los estudios de AgroSavia. En el año 2016 la gobernación del META en su plan de desarrollo anunció que el mejoramiento genético se realizaría con base en el uso de las razas criollas y en esa forma presentamos un proyecto para apoyar esa iniciativa. El rojo porque no pasó. Posteriormente en el 18 volvimos a presentar y también lo tenemos que fracasamos con ese intento. Bueno, con toros de los productores, de los socios y algunos comprados en la Granja de la Libertad por parte de esos criollanos, llevamos a cabo digamos que un pronata chiquito, es decir, un comodato prestando los toros para que el ganadero tenga la posibilidad de ver el beneficio, la bondad del cruzamiento con los toros criollos. Investigación en fincas, entonces de Atochico, tenemos esta información que la llevamos al Simposio de México, en el cual se observa que el San Martinero tiene una ventaja de 2.7% en peso al destete sobre el Brahman y ligeramente superior también a los cruces con razas europeas como Limousine y Cimental. En Cachicamos, observemos que se hizo un cruzamiento absorbente hacia la raza San Martinero y esos son los resultados. Menor edad al primer parto y menor intervalo entre partos en los híbridos. Azochico Llanos, como les comenté anteriormente, forma parte del conglomerado que lleva a cabo el evento global de la International Heritage Priest, o sea, la Semana Mundial de las Razas Patrimoniales, y en compañía con Agrosavia nuevamente, con la Universidad Cooperativa, la Universidad Santo Tomás y la Universidad de los Llanos el año pasado, con temas de todos los recursos y temas de conservación, utilización, mejoramiento, y de todas las especies que ustedes ven a la izquierda, tuvimos en total 457 asistentes a este evento, con visitas, finalizamos con visitas al banco de San Martinero y de Casco Munda en el Centro de Investigación y en la Libertad, un evento sobre la norma racional del poto. En el 2018, con el auspicio de la FAO y de la red CONVIAN, llevamos a cabo la encuesta para determinar de todos los recursos genéticos animales de Colombia. Estos son los resultados en el caso de las razas criollas, en la penúltima columna está el San Martinero, y se está comparando el censo poblacional del año 86, versus 99 en la mitad y en el 2018, la encuesta del 2018 en verde. Y observamos que son datos muy parecidos, es decir, la encuesta nos dio una población muy aproximada a lo que se había hecho anteriormente. Bueno, este año iniciamos con una propuesta a la gobernación del Meta para realizar este evento. Y pues no nos hemos quedado quietos, porque a raíz de la pandemia no pudimos hacer lo que habíamos programado, pero hemos intervenido en seminarios programados con la Escuela del Agro, con los clientes comprensivos, invitamos al doctor Fernando Flores para hablar sobre la calidad de la carne. y el lunes pasado, invitado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tuve oportunidad de hablar sobre la experiencia en conservación, utilización y caracterización de nuestros recursos genéticos. Ya finalmente me regalan un minuto, porque ya me dijeron que me ha dado, estoy pelado. Pero es que quiero presentar esto como conclusión de todo lo que les he dicho y para qué sirven nuestras razas criollas, para qué sirven nuestros San Martinero. Lo que tenemos en rojo, digamos, son los parámetros nacionales, en la parte izquierda es todos los incrementos que nosotros tenemos con la utilización de esas razas, de esas razas, no solamente el San Martinero sino las razas criollas. Y aparte del incremento de todos esos parámetros productivos, disminución de costos de manejo y alimentación, aumento de la calidad de la carne, como ya lo veremos más adelante, aumento de la calidad de la leche, etcétera, etcétera. Aquí están los resultados, no me voy a detener en ellos porque ya me están apurando con el tiempo, no quiero abusar de él y del doctor Hernando Flores más adelante les estará indicando exactamente todo eso. Pero lo que quiero sí finalizar es que con la propuesta que nosotros hacíamos, si nosotros utilizáramos en la parte derecha, en azul está un 200, que significa el número de toros que nosotros pudiéramos utilizar, toros criollos, para 10 mil vacas, es decir, 50 vacas por toro. En la parte izquierda lo que hay actualmente, el doble de toros para las mismas vacas, la cantidad de carne producida y las diferencias, el doble sería el impacto económico que nosotros tendríamos. Y la inversión de 200 toros, colocándolos a 3 millones, serían 600 mil pesos más costos, podríamos estar hablando de mil millones de pesos, versus cualquier otro sistema que es mucho más costoso y no quiero hablar de decirle cuál. Entonces, conclusiones, tenemos forma de desarrollo sostenible, competitivo y equitativo. Impacto económico, social y ambiental y probabilidad de productos más limpios y de calidad provenientes de pastoreo y con denominación de origen. Podríamos tener en nuestra marca meta. Muchas gracias. Y ahí tienen, para quienes quieran comunicarse conmigo, el correo electrónico, el WhatsApp, y bueno, otros medios de comunicación, una página en Facebook. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán Martínez, por el trabajo que nos presenta hoy, por toda esa historia que, es verdad, el que no conoce la historia, está condenado a repetir. Bueno, bueno, ya está aquí también con nosotros el doctor Gustavo Osa, él se encuentra en el Centro de Investigación de Turipaná, el doctor Osa es investigador, PH del Centro de Investigación como lo mencionó en Turipaná, tiene un doctorado en ciencias veterinarias de la Universidad Agraria de La Habana, una maestría en mejoramiento genético de la Universidad Federal de Minas Gerais, es sostenista de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, ha sido docente de la Universidad de Córdoba, de la Fundación Universitaria San Martín, de la Universidad de Cundinamarca y de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Diversos trabajos de investigación, en evaluación de potencial productivo del gobierno creyente San Martínero, en el sistema de producción de carne, el pie de monta, el meta, el plan de mejoramiento genético para la ganadería bovina colombiana, en el marco de la competitividad y la sostenibilidad, entre otros, que ha participado en direcciones de tesis y tutorías para doctorados, publicaciones de artículos científicos y autor de libros. Doctor Osa, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes. Hola doctor, ¿cómo está? Adelante para su intervención, me alegra mucho saludar. Lo mismo, ¿me escuchan? Perfectamente le escuchamos doctor, adelante. Bueno, espero un momentito, aquí estoy buscando, a compartirla. ¿Ven mi presentación? ¿Aló? Doctor, está cargando, ya perfectamente la vemos, ¿se puede ampliar doctor, por favor? Bueno, voy a ampliar la pantalla. Bien, el tema que yo voy a, muy buenas tardes para todos, en primer lugar, agradecer la invitación del doctor Onofre, y el título de mi presentación es de estructura de un plan de mejoramiento genético en el sistema de producción de carne en la región de la Ordenoquía colombiana. Colombia está constituido por seis regiones. Dentro de esas seis regiones se encuentran 54 subregiones, y la región de la Amazonía consta de siete subregiones. Esa región de la Ordenoquía está constituida por cuatro departamentos, Arauca, Casanare, Vich, El Meta y Vichada. Noten que en el mapa de Vichada, como en el del Meta, algunos municipios pertenecen es a la Amazonía colombiana. Yo hago esta división porque pienso que hemos generalizado y no podemos generalizar. Y me llamó mucho la atención que le estemos dedicando únicamente al San Martinero, sabiendo que en la región de la Ordenoquía existe otra raza de gran importancia para una subregión muy específica, como es la sabana inundable, que es el Casanareno. Yo creo que debíamos de haber tocado también un tema acerca del Casanareno. Anteriormente no teníamos muchos elementos, pero ya la información se ha venido mejorando. Es más, la FAO recomienda que deberíamos hacer censos cada 10 años. Esos censos para poder tomar decisiones que lleguen a la mejoría de la producción. Desde el año 2013, el ICA viene desarrollando a través de su programa de vacunación un censo bovino. Y aquí estoy trayendo la última información correspondiente al año 2019. Entonces, de los 27 millones de cabezas y pico que existen en el país, en la Ordenoquía colombiana existen 4.645.464 bovinos. Traigo también a colación de esa misma información que el número de hembras mayores de tres años. ¿Por qué es la mayor de tres años? porque son las que están aptas para la reproducción y ahora vamos a ser en el tamaño de la población. Es de un millón quinientas cincuenta y nueve mil ochocientos siete cabezas. Pero aquí viene otro aspecto que a veces lo ignoramos y que es el tamaño de los predios. Y en la región de la Ordenoquía, aunque existen treinta y ocho mil ciento cuarenta y siete predios, la gran mayoría se ubican entre aquellos predios que poseen entre una y cincuenta cabezas, que son veintinueve mil perdón, veintiún mil nueve predios y cinco y entre cincuenta y uno a cien cabezas existen seis mil novecientos sesenta y nueve predios. O sea, que alrededor de unos veintiocho mil pedios de los treinta ocho son de pequeños medianos productores. Creo que allí es donde está ubicado el sistema de doble propósito y son en los últimos predios donde se puede desarrollar el sistema de producción de carne, donde desarrollamos el sistema de producción de carne. Es un aspecto que yo creo que habría que tener en cuenta. Vamos entrando un poquito en materia y quiero hablar ahora de la importancia de los registros en un plan de mejoramiento genético porque como bien lo anotaba el doctor Germán Martínez, desde que comenzaron a conservar las razas criollas en los diferentes centros uno de los objetivos era mejorar y una de las grandes falencias que tenemos en nuestro sistema de producción bovina es la falta de registros donde cabe destacar que ha sido el ICA el ICA en su momento después Corpo ICA y Agro Sabia donde sí existen bien establecidos programas de registros por ejemplo en la raza Romu que es una de las razas que más he estudiado en las razas criollas la implementación de los registros viene desde el año 1936 y yo creo que si en los años 1880 que fue cuando los daneses comenzaron a desarrollar el programa de registros entonces restemos dirán que son como unos 70 años que nosotros comenzamos a implementar en esos registros que es pues simplemente son eso se puede llevar en un cuaderno rayado y lo que hay que identificar lo que hay que esos registros llaman la identificación del animal su genealogía es decir sus padres y sus abuelos pero primordialmente los padres para poder determinar o estimar valores genéticos como también algunos parámetros genéticos como la heredabilidad la repetibilidad las correlaciones de características productivas y reproductivas y uno de los grandes limitantes que tiene el mejoramiento genético es que trabaja con poblaciones grandes la única definición que yo he encontrado sobre una población grande en la cual me acomodaba ella fue la que encontré cuando estaba haciendo mis estudios de maestría en Brasil en el libro de Falcon página 22 la definida que una población grande es aquella en la cual los individuos adultos se encuentran en centenas y no en decenas yo dejo allí y no voy a hacer comentarios acerca de la importancia de esto porque eso sería a mi modo de ver otra charla bajo el punto de vista estadístico también un investigador este de origen yuguelado en el año 1966 determinó cuál sería la ganancia genética relativa en poblaciones de diferentes tamaños y él estimó o sea desde el año 1966 es que aquella población mínima que después la llamamos población activa de dos mil ejemplares era donde se encontraba una ganancia genética relativa al mar del ciento por ciento y cuando eso se duplicaba perdón se multiplicaba por cien esa ganancia genética no llegaría al ciento ochenta y cuatro por ciento aquí quiero destacar este autor decía que la base esencial para poder desarrollar un programa de mejoramiento genético es necesario tener una población activa de dos mil vacas y que es una población activa aquellas vacas en la cual se toman sus diferentes registros sigamos definiendo y voy a definir ahora lo que es mejoramiento genético animal es un conjunto de procesos que tienen como objetivo aumentar la frecuencia de genes deseables o de combinaciones buenas en una población contrario a lo que es un programa de conservación cuyo objetivo primordial es mantener la variabilidad genética o sea que la frecuencia de los genes debe mantenerse según la ley de Hardy Weimberg que tampoco voy a voy a profundizar sobre esto pero mejoramiento genético es muy diferente a conservación de ello para poder hacer mejoramiento genético hay que desarrollar hay que estructurar un programa de mejoramiento genético que yo lo diferencio en dos en la cual si es desarrollado en una finca yo lo llamo programa de mejoramiento genético pero si es desarrollado en una región en un municipio o en una subregión lo denomino plan de mejoramiento genético pero ambos no es más que la combinación entre los procesos de la selección y los sistemas de apareamiento hablemos un poco de los procesos de apareamiento de una manera rápida hay que definir muy claramente los objetivos y criterios de selección que ahora me voy a referir cuando vamos a hablar de la estructura de un plan de mejoramiento genético decidir el método de selección a utilizar esto es quien nos lo da el parámetro para mi más importante que es la heredabilidad en tercer lugar estimar el valor genético de cada animal candidato a reproducción ordenar los animales por sus valores genéticos decidir la intensidad de selección que se va a aplicar elegir los animales para reproducción planificar los apareamientos de los animales elegidos y estimar el valor perdón el progreso genético obtenido si vemos estos ocho etapas o procesos o fases todo se va a hacer en información de donde provienen de los registros por eso me llama a mi mucho la atención cuando escucho que soy un oyente ha sido de los programas del agro a las cuatro de la mañana y luego a las cinco a las cuatro y media primero en RCN y luego en Caracol hablando de programas de mejoramiento genético yo respeto pero cuando yo he ido a algunas de esas fincas y que me muestren los programas de mejoramiento genético no he encontrado ni registros yo no sé de dónde sacarán los valores genéticos de los animales el método de apareamiento el método de apareamiento esencialmente son dos la endogamia y el cruzamiento y ese método lo determina el grado de parentesco entre los individuos cuando los individuos son parientes si llegamos a la endogamia o es el método endogamico y cuando los individuos presentan un coeficiente parentesco menor que el promedio de la población entonces estamos desarrollando cruzamiento con esto queremos decir que yo dentro de un acto en particular puedo dar origen a la endogamia o al cruzamiento dependiendo del grado de parentesco de los individuos pero aquí me quiero detener un poco y retrocediendo hacia la definición de un plan de mejoramiento genético que lo definía como el resultado de la combinación entre los procesos de la selección y los sistemas de apareamiento porque la mayoría de las razas que existen en el mundo se han originado a través de los sistemas de apareamiento y un investigador en los años 60 del siglo pasado el doctor Cogero en los Estados Unidos hizo demasiados estudios sobre eso y llegó a la conclusión que eso lo hacían los los ganaderos los dueños de los ganados porque ellos querían ver en la realidad lo que ellos pretendían en un momento y por eso es recordamos lo que nos da en la universidad el famoso cinco octavos no es que sea una fórmula sino es cuando usted puede ver esos resultados fácilmente o rápidamente para poder desarrollar un programa de mejoramiento genético hay que tener en cuenta qué caracteres son los que vamos a mejorar dependiendo de las condiciones del medio y de los animales que tenemos y yo saqué un listado de diez caracteres pero recuerden recordemos que a medida que el número de caracteres se aumenta el progreso genético se reduce en uno raíz de n siendo n el número de caracteres a ser seleccionado hago esto aclaración porque después vamos a ver un poco más adelante entonces los fundamentos esenciales de un mejoramiento genético es que exista variabilidad genética que me la da cuando la persona analiza los registros y encuentra que haya variabilidad genética los métodos de selección y apriamiento basados en los registros la obtención de un progreso genético y los costos de ese plan de mejoramiento genético que es de bajos costos bien a mi modo de ver y situándonos en la orinofía colombiana deberíamos se debería hacer énfasis primero en las hembras y en las hembras haciendo énfasis en la reproducción que da el primer intervalo entre partos y la alta habilidad materna de las vacas y en los machos haciendo énfasis en alta tesis tasa perdón de crecimiento al potestete de sus crímenes o de sus hijos ¿sí? hay cosas que yo no haría mucho énfasis por ejemplo cuando yo estuve en los Estados Unidos Unidos en Florida me sorprendió cuando llegué a aquella granja de los Estados Unidos donde estaban estudiando el romo sin mano y en la cual encontré un atún de cien vacas en un momento dado de ambos y cien vacas de Roma están en época de nacimientos y en esa época que fue por los meses de junio y julio las vacas Roma le llevaban 30 terneros de ventaja a las angus pero me llamó mucho la atención porque al entrar del edificio uno de los proyectos de investigación eran tratando de averiguar de por qué esa alta eficiencia reproductiva del romo sinuano que ya la había visualizado desde el año 1954 el doctor el mexicano Jorge de Alba en la cual él dice en aquel libro dice que él escribió antes de su fallecimiento que él no había encontrado ninguna raza más fértil que el romo sinuano con intervalos entre partos de trescientos setenta y cuatro días y en estos días hice un con varios compañeros hicimos un estudio desde el año mil novecientos treinta y seis hasta el año dos mil dieciocho dieciséis perdón y el intervalo entre partos de las romas era de trescientos setenta y ocho días pero no estamos hablando del romo y Germán Germán acaba de mostrarnos en una de sus transparencias también también esa virtud que tiene el san martinero dentro de su medio y yo creo que nuestras razas criollas lo que aportan es eficiencia reproductiva dada a través del primer parto del intervalo entre entonces es importante desarrollar para que son los registros para poder hacer estimaciones de parámetros estadísticos a través de la media y el desvío y a través de eso poder determinar cuál es el objetivo de aquellos caracteres que van a ser mejorados y cuál va a ser la meta y luego a través de los parámetros genéticos utilizar los animales de más alto valor genético pero esto ha sido estudiado desde hace mucho tiempo aquí está yo no sé si lo estarán viendo pero el doctor Cunningham en el año 1974 había ya escrito estrategias de un plan de mejoramiento genético animal y decía el primer cajón dice definir los rasgos a seleccionar diseño de las técnicas y procedimiento de las mediciones de estos después sigue eso ¿existe grandes diferencias de varianzas genéticas aditivas entre las poblaciones ¿sí o no? decía sí escoger lo mejor si es no entonces estimar los valores de heredabilidad y comienza a decregar esa heredabilidad es alta media o baja y comienza a desarrollar cómo se debe planear un programa de mejoramiento genético es simplemente revisar esto y escribirlo pero lo más importante pactar con los productores porque si no pactamos con los productores lo único que nos sirve es para subir en escalafón los trabajos que realizamos entonces ¿cuáles son los estamentos que intervienen dentro de un plan de mejoramiento genético? los ganaderos porque ellos son la parte más interesada porque ellos son los dueños del ganado pues de los 15 productores que creo que han venido existiendo como lo narró Germán tenemos que sentarnos en la mesa con ellos y comenzar a discutir si ellos están interesados en un plan de mejoramiento genético las asociaciones pues allá existe una asociación ¿cómo vamos a controlar? ¿cómo vamos a medir? y eso eso es lo más costoso ¿por qué? porque cuando usted va a desarrollar un plan de mejoramiento pues hay que estar en vigilante a eso y cuando estoy manejando el plan de mejoramiento de fomento de las razas criollas la cual tuvimos 46 a partir del año 2005 46 fincas y en la cual de San Martínero eran 16 sacamos un promedio más o menos de esa época que el costo promedio de una visita era de 450 mil pesos ¿sí? pero si hacemos pactos con los productores y ellos mismos toman antes haciéndoles una capacitación de la importancia de la toma de la información y ya tenemos los controles de las pruebas tenemos que revisar esas pruebas de comportamiento que estamos realizando ¿cuántos ganaderos están participando? ¿cómo elegimos los toros que van a participar de esas pruebas? y yo creo que en el país si anteriormente no existíamos sino como tres o cuatro personas que desarrollábamos esas evaluaciones genéticas yo creo que en el país en este momento ya hay más de 20 personas que pueden desarrollar ese tipo de cosas pero creo que nos hemos quedado simplemente en eso entonces en primer lugar un plan de mejoramiento genético está dividido en tres etapas la primera es la etapa a nivel de finca en la cual se selecciona las vacas en el periodo debido al peso al nacer con probable el peso al nacer peso al destete el peso post destete a los 365 días o a los 480 días y que allí debes hacer mucho énfasis en la selección de las novillas y de las vacas debido a la edad al primer parto intervalo ante el parto ¿sí? la segunda nivel es la prueba de ganancia de peso de toros de toretes y diferenciación de toros que los animales ¿cuáles son los animales que pasan a las pruebas de ganancia de peso? aquellos que después de haber desarrollado evaluaciones genéticas ocupan los primeros lugares y van a las ruedas de comportamiento no aquellos que dice el productor que los tiene que llevar porque le pareció el toro más bonito ¿sí? o porque es el toro que le regaló el tío a la hija y allí a hacer trabajos sobre ganancias de peso en sitios adecuados esto ya también existen protocolos para poder decir cómo se desarrolla una prueba de ganancia de peso y el tercer nivel es las pruebas de progenio los toros seleccionados de la ganancia de peso en las diferentes fases entonces comienza a repartir el semen en las diferentes fincas que están participando dentro del plan de mejoramiento genético y se evalúan cuáles los mejores los mejores hijos con los mejores desempeños y esos se utilizan intensamente porque el mejoramiento genético tiene como objetivo es concentración de los mejores genes para ciertas características contrario a lo que es la conservación bien hay un autor que me llama a mí mucho la atención que es el doctor Telo este es un portugués y él muestra la base y la implementación de un plan de mejoramiento genético esas fases son la adhesión de los ganaderos la identificación de los animales la sanidad el control de las personas la reproducción controlada la evaluación genética y la selección y esta es la pirámide la pirámide de un plan de mejoramiento genético no todos los actos van a entrar dentro de un plan de mejoramiento genético son unos pequeños ¿cuántos? mínimo que tengamos dos mil vacas entonces si hay diez productores de San Martinero entonces llamemos a esos diez productores a ver cuántos cuántas hembras podemos nosotros que puedan hagan parte del plan de mejoramiento genético pero puede también existir otra variante porque es que la selección y la reproducción no son contrarios sino que se complementan entonces puede surgir que podamos utilizar las razas para mí sería en este momento lo más conveniente para nuestras razas criollas y allí tenemos que comenzar a evitar todas esas dificultades que tenemos para poder entregar o vender los animales a los productores de nuestras razas criollas y optar en un programa de cruzamiento y en este caso yo lo llamaré el el samba es decir cinco octavos san martinero tres octavos drama como en otra ocasión para el lado de el rombo lo llamé el rombra cinco octavos rombo tres octavos bravo y luego y luego desarrollar el programa como tal entonces este es el esquema general de un plan de mejoramiento genético el programa general de un programa de mejoramiento genético es controlar la información la genealogía hacer la depuración de los datos hacer los análisis respectivos para poder obtener los valores genéticos para poder seleccionar y utilizar masivamente aquellos animales de más alto valor genético y quiero llegar a un cuello de botella que es el progreso genético que es una de las fases o etapas de la selección en cual se describe como una división en la cual el numerador está conformado por la heredabilidad por la diferencia el diferencial de selección que es simplemente ese diferencial de selección la media de los animales seleccionados la media del ato el intervalo entre generaciones que es la edad promedio de los padres al nacer los hijos entonces yo puedo manejar fácilmente el diferencial de selección y el intervalo entre generaciones pero para poder esto repercute en la reproducción tengo que tener una alta eficiencia de reproducción y aquí ya terminando esto es un trabajo que realizó uno de mis profesores el doctor Jonas Carlos Campos Pereira en Brasil hablando del número de años que los toros son usados entonces mientras que los toros los usemos en menor tiempo el progreso genético va a ser mayor eso se demuestra en la primera columna en la última columna pues aquellos toros que lo utilizamos un año la ganancia genética promedio por año es de 3.86 y a medida que se va aumentando hasta los 4 años llega a 2.98 ¿sí? y hay que tener en cuenta que es muy importante también allí el intervalo entre generaciones de las hembras hasta aquí llego a mi exposición y doy muchísimas gracias por la atención prestada gracias 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 Gracias. 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 Y ya tienes habilitado para presentar tu diapositiva. Muchas gracias. Perfecto. Ahí ya pueden ver. Se observa que se está cargando, démosle unos segunditos. Ajá. Gracias. 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 Buenas tardes. Adelante. Gracias. Sí, perfecto. Gracias. 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 Gracias a trabajar o intentar identificar reproductores que permitieran generar ese incremento en la productividad basados en la selección a partir de valores genéticos tal como lo describí al profesor Gustavo. En la actualidad, la población San Martinero que está digamos referida associations� Следiva tiene un tamaño superior a los 800 animales, tanto en conservación, pues es sería el caso de bancos, como en la identificación o en la población que sirve para la identificación de animales de alto mérito genético, como es el núcleo. Desde luego, conformar estos dos núcleos, conformar esta población, mantenerla, requiere el trabajo de muchísimos actores dentro de la corporación, dentro de todo el equipo que podría hacer la corporación y las entidades del Estado o el sector privado, las asociaciones de productores. Y en ese caso, sí es importante destacar el trabajo que Guillermo ha realizado en los últimos años para poder tener toda esta información y toda esta administración de este dato de la mejor forma posible. Voy a saltar directamente a dos temas claves, la valoración genética y la valoración genómica de la raza. La raza San Martinero tiene una historia bellísima, como nos mostraba el doctor Germán. Y la idea es que todo ese potencial genético que pueda tener la raza, no solamente por la adaptación y por el desarrollo que ha tenido en la región, sino porque es una oportunidad, así como las demás razas crías, San Martinero es una oportunidad excelente para incrementar la productividad. Aprovechar toda esa adaptación y a la vez identificar animales que provean un desarrollo de la productividad de forma sostenible, como lo puede garantizar la genética, pues es una tarea o es una labor de gran, gran rigor y de gran interés para la corporación y para nosotros hacia los productores. Entonces, las primeras o la valoración genética básicamente se ha realizado, como lo mencionaba el doctor Gustavo, utilizando la información fenotípica, valga la aclaración, la información fenotípica y genealógica, que sin ella no permite estimar la mejor capacidad o predecir la capacidad productiva de los animales. Y en los últimos años, lo que hemos incorporado, además, es el uso de las herramientas genómicas, el uso de las herramientas de la biología molecular. Entonces, aquellos marcadores distribuidos en el genoma que combinados con la información genética y la información fenotípica, pues permiten calcular los valores genéticos con un mayor grado de confiabilidad. Entonces, miren que nosotros en un primer, digamos que en los primeros ensayos, en las primeras valoraciones, los tamaños de población, aunque son bajos, pues son unos tamaños de población que ya permiten hacer algún grado de inferencia sobre la capacidad productiva en términos de valores genéticos y que son la base fundamental para el desarrollo de un esquema de selección en la población sanmartinero. Entonces, ya hemos calculado esas heredabilidades. Tenemos claro que son unas habilidades cercanas a las reportadas, no solamente en las razas criollas, sino para algunas características en razas comerciales, llamémoslo así. Pero, pues, como les decía, al incorporar la información genética a toda esa información del genoma presente en los individuos, pues buscamos incrementar la confiabilidad sabiendo que tenemos una población de referencia. Es decir, tenemos una población, ya hablando específicamente de San Martinero, cercana o alrededor también de 800 animales genotipados para diferentes densidades, chips de diferentes densidades, diferente número de marcadores. Y esa población tiene datos fenotípicos, datos genealógicos, y así se nos convierte en una población de referencia. Entonces, ya una evaluación genómica ya no solamente está basada en todo lo que tiene o en las diferencias que existan en el genoma, sino que las podemos estimar las relaciones que hay entre cada diferencia en el genoma con la capacidad productiva del individuo. Entonces, esa combinación de información ha generado cambios bastante importantes en todas las razas criollas que trabaja la corporación, pero algunos casos puntuales y a destacar que también hemos visto en San Martinero. Por ejemplo, en primer lugar, tomando los datos que ya se tienen de la población, pues hacer la evaluación genética y la evaluación genómica nos ha mostrado que hay una altísima relación de los resultados esperados. En las gráficas de la derecha, ustedes podrán ver la relación que existe entre los valores genéticos y los valores genómicos. Entre los datos que se estiman de las dos estrategias. Desde luego, la magnitud entre las dos aproximaciones, genética y genómica, pues tienen unos cambios debidos a una mejor descripción de la matriz de parentesco en la evaluación genética. Entonces, lo importante aquí era que pudiéramos certificar que los datos son coherentes entre los dos tipos de aproximación. Entonces, funciona muy bien. Pero la ventaja de usar la información genómica la pudimos determinar en unas características como las que les enseño aquí. Miren, por ejemplo, hacer la evaluación genética y la información genómica. Entonces, por ejemplo, para el caso de la heredabilidad, en el peso al destete, pues muestra un valor bastante favorable, que es bueno. Unos valores máximos genéticos, o sea, haciendo una evaluación genética únicamente, que pueden oscilar entre menos 49 kilos y 46 kilos. O sea, identificamos individuos con esa capacidad de productividad en el peso al destete. Cuando hablamos de valores genómicos, miren que los valores máximos se disminuyen un poquito con... ¿Qué se debía? Pues es que esas correcciones que aporta la información genómica a la evaluación, pues hacen que los datos sean un poco... Pueden ser un poco más pequeños los valores genéticos, pero con mayor confiabilidad. Entonces, como se ve en la misma tabla, miren que los cambios de confiabilidad para el peso al destete pasaron del menos 7.3% a un 19.9%. Es decir, que en algunos individuos se disminuyó la confiabilidad, seguramente por unas relaciones de parentesco que tal vez no estaban muy bien definidas, pero en otros individuos la confiabilidad llegó a incrementar hasta un 20%. Los casos donde mejores resultados hemos visto en la información genómica, pues tienen que ver con algo que destacaba el profesor Gustavo, y es las características reproductivas. Debido a que primero, pues tienen una menor heredabilidad, entonces son muy dependientes del ambiente. Y si utilizamos la información genómica, pues incrementamos la confiabilidad porque tenemos mejor conocimiento del genoma que está soportando esa capacidad productiva. Y miren que para el San Martinero, en cuanto al intervalo entre partos, estamos incrementando la confiabilidad hasta en un 59.9%. Es decir, que si un individuo al nacer solo por la genética, por su genética, por su relación de pedigrí, podía tener una confiabilidad de 30.30, por así decirlo, pues entonces ese animal ya está pasando a una confiabilidad de 0.48. Desde luego, desde luego, los datos genómicos ayudan a alcanzar esa mayor confiabilidad en la selección. O sea, ya lo comprobamos, funciona en San Martinero, así como en otras razas. Pero, desde luego, siempre se debe contar con datos fenotípicos para tener esta estimación. No es posible únicamente confiar en los datos genómicos para unas características cuantitativas como estas. Entonces, se necesita, además del dato cuantitativo, perdón, pues la información molecular combinadas darán mayor confiabilidad y mejor, menor error a la hora de hacer la selección individual. Entonces, además de, entonces, de todas esas, de esa, de esa ventaja que tiene la evaluación genética y genómica, también acompañamos los procesos de selección en San Martinero a través de las pruebas de desempeño. Y ya, pues este año, iniciamos la quinta prueba. Entonces, esperamos, ya que al próximo año, mediados de abril, ya se empiece o se generen los resultados de esta quinta prueba, donde están participando aproximadamente 15 animales. y los resultados de la prueba, de las anteriores pruebas, de la cuarta y tercera prueba, ya van a estar disponibles en el catálogo de material genético de la raza, de razas criollas, y que incluirá en su nueva versión la raza San Martinero, los ganadores de la prueba de desempeño pasada, más, y bueno, y actualizaremos la información con los ganadores de la quinta prueba a mitad del próximo año. Entonces, también estará disponible la información de estos reproductores y del material genético que se ha obtenido, pues para que los productores de la raza San Martinero lo puedan emplear a nivel del país. Entonces, las dos estrategias, digamos, combinadas, la estrategia cuantitativa, tanto del seguimiento productivo como de las pruebas de desempeño, junto con la información molecular que nos ha dado un gran soporte para identificar individuos superiores. Como les mencionaba hace un momento, no podemos atribuirle la respuesta productiva a un gen. Pero sabemos que hay algunos genes que son de interés, algunos tienen relación o una muy estrecha relación con la productividad, pero no olviden siempre que el fenotipo es la suma de la genética y el ambiente. En algún momento de la charla, el doctor Germán lo decía, podemos tener animales muy buenos, pero tenemos que darles un sustento, una base alimenticia muy fuerte para que logre expresar todo ese potencial genético con el que cuentan. Y ahí es algo, ahí tenemos algo que destacar, por ejemplo, en la raza San Martinero, y es que hemos encontrado frecuencias de genes o frecuencias de alelos favorables para algunos genes de interés comercial, por ejemplo, genes relacionados con la cantidad o la calidad de la producción de leche. Pues hemos visto bien los alelos favorables con muy buena frecuencia. También hemos visto frecuencias importantes en genes como asociados a calidad de la canal o a engrasamiento. Y pues tenemos muy en cuenta los trabajos que ha desarrollado Hernando Flores, el doctor Hernando en la corporación, y algunos trabajos presentes sobre el comportamiento de la raza San Martinero en cuanto a calidad de carne, y es bastante favorable. Entonces, ahí hay una batería, digamos, de información molecular que también muestra ventajas de esta población frente a otras poblaciones. Entonces, si nosotros lográsemos tener un conocimiento claro de el estado productivo de la capacidad productiva de un individuo medida en datos, en el peso de los hijos, en el peso de las hijas, en su propio crecimiento, en la relación de parentesco. Y podemos además estimar valores genómicos a través de las pruebas genómicas. Entonces, conoceríamos primero la relación del parentesco, también conoceríamos luego los valores genómicos para características de crecimiento y reproducción. Entonces, miren que ahí es ese uso de esa genómica en San Martinero, así como en otras razas criollas, tiene que tener, alcanzar ese impacto. Entonces, estamos también trabajando muy fuerte en el tema de la aplicación. Y porque en la actualidad o en este momento estamos desarrollando dos tipos de trabajo bastante importantes. Entonces, seguimos con las mediciones para calidad de la canal, pero también estamos aprovechando estas mediciones para hacer mediciones sobre longitud de pelo, relación con el estado, con el ambiente de este pelo, de ese fenotipo, y vamos a hacer la evaluación genómica para esa característica. Nuestro interés también es mostrarle a la gente que, o el romocinuano, que puede estar muy frecuente, bueno, también requiere de otros marcas o otros genes para que se exprese en razas como las criollas, que ya están adaptadas, y que entonces esas ventajas de adaptación no necesariamente coinciden con este gen, sino con una batería de genes, con un grupo de genes que pudieran estar en la situación. Y desde luego, formación genómica con todas las variables. Entonces, poco a poco exploramos nuevas variantes genéticas, nueva información a nivel del genoma, que contribuya a incrementar los individuos a seleccionar. Un ejemplo que estamos haciendo ahora es que pasamos, genotipábamos con un chip de baja densidad, en la actualidad ya estamos tratando de genotipar todo con 150.000 diferencias, con un chip de 150.000 SNPs o diferencias del genoma, y la idea es ampliar cada vez más, ser mucho más concretos en la identificación de los genes que tienen mayor aporte en las características productivas de la raza. Entonces, estos son trabajos que constantemente están cambiando, constantemente se actualizan, pero vuelvo a insisto, son muy dependientes de la información y son un soporte gigante para la toma de decisiones en la selección de los reproductores. Entonces, combinada toda esa información, y como mencionaba el profesor Gustavo, pues la idea es desarrollar un buen programa de mejoramiento genético. en contra de tener muy claro el objetivo de selección, que yo voy a poner como meta, o cuál va a ser mi meta para un esquema de selección. La selección la tenemos que realizar de forma muy consciente sobre la capacidad de soporte que vamos a darle a esos animales. Por ejemplo, sería muy grato poder esperar ganancias, como lo veíamos en los valores genéticos máximos de los individuos, cerca de 40 kilos al destete, por ejemplo. Sería, no sé, fantástico. Pero para tener esa capacidad de, para expresar en realidad esa genética o ese potencial genético, pues tenemos que brindarle al animal los elementos de ambiente, de alimentación, sanidad, etcétera. Todos estos elementos para que de verdad alcance ese potencial. Entonces, la toma de decisiones no es solamente decir quiero aumentar una variable o quiero disminuirla. es entender que con la genética voy a obtener una parte de esa mejora, pero necesito fortalecer todo el componente ambiental para obtener el potencial máximo. Y desde luego, cuando hacemos esta evaluación genética, surgen parámetros como la consanguinidad o el tamaño efectivo de la población o la diversidad genética, que además nos van a decir, tenga cuidado, porque si usted cruza este o aparea este toro con esta hembra, la consanguinidad puede alcanzar un nivel X o Y y eso puede favorecer o darle ventaja al sistema de producción. Entonces, la invitación básicamente es generar registros, lleven los registros, analícenlos en conjunto y identifiquemos objetivos de selección claros. Estamos en los trabajos, bueno, hay diferentes trabajos que adelantamos en San Martinero. Los trabajos básicos de genéticas continúan año a año, semestre a semestre, la identificación de reproductoras, las pruebas de desempeño. Pero también estamos abordando otros temas que pueden llegar a ser de gran interés, como lo hemos visto en otras razas. Por ejemplo, el tema de clasificación lineal. Todavía, aunque hay sistemas, hay sistemas de producción, comerciales, identifica animales que incrementen el ritmo genético productivo, pero sin perder, por ejemplo, y quiero arreglar o quiero mejorar algunas características fenotípicas que no son deseables. Entonces, estamos trabajando con el tema, con los datos de la clasificación lineal, para poder generar ojalá estimaciones de valor genético para... Todavía estamos en la limitación del tamaño de muestra, del número de datos generados, pero pues al menos conocer muy bien las medidas que estamos realizando. Esta pequeña gráfica nos muestra únicamente las correlaciones que hemos determinado entre las diferentes características de clasificación lineal registradas, cerca de 23. Y entonces vemos que hay características, por ejemplo, las que son muy, muy color rosas. Son características que tienen una correlación negativa. Entonces, por ejemplo, el ángulo de, el ángulo de la cuartilla y el ángulo del corbejón nos mostraron una relación, unas correlaciones negativas que hay que prestarle atención. O hay otras características muy, muy positivas, favorables, como lo puede ser el tamaño, la profundidad de la ubre y la longitud corporal. Hay relaciones, hay características y en el momento de hacer selección, esas correlaciones pueden llevar a la presencia de correlaciones genéticas. Es decir, que cuando vaya a seleccionar una característica desde el punto de vista genético, puede estar afectando positiva o negativamente otra. Así, entonces estamos buscando cuáles son aquellas relaciones, factores, o estamos buscando aquellas características lineales que tienen mayor relación, o que tienen una mayor correspondencia entre estas. Por ejemplo, aquí hemos determinado algunos grupos de variables que nos son, nos podrían ser de gran utilidad para generar estrategias de selección, considerando estos datos. y pues también reducir o optimizar la estrategia de toma de esta información. Finalmente, o bueno, ya casi para terminar, pues, la predicción del apareamiento será muy importante. seguimos trabajando con la predicción del apareamiento y buscamos que con la información existente, pues, poder acompañar la preparación de los mejores apareamientos de la corporación, como desde luego de los productores de la raza. Entonces, existe la información para que, con ayuda de, con ayuda de, de los trabajos realizados en agrosabio, pues, y la información de sus predios, tanto en novillas, como de reproductores, pues, podamos determinar en un conjunto de reproductores cuál es el que más le conviene a una determinada hembra, por ejemplo. Entonces, esos trabajos se sustentan y apoyan muchísimo la búsqueda de un incremento de la productividad sin poder causar daños con respecto a la consanguinidad o identificar aquellos reproductores que mejor ganancia me dan en unidad de tiempo. Que puedo utilizar un reproductor como el primer caso que me lleve a obtener pesos al destete o valores, valores esperados de, 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 de peso a los dieciséis, cercanos a los veinticinco kilos o el reproductor que es las ganas a diez kilos. Entonces, si yo estoy pensando en un progreso genético, bueno, pues, me voy a, el, a voy a utilizar el toro uno como primera opción. y verifico, por ejemplo, que la consanguinidad esté bien, no me afecte la población y podría utilizarlo de forma más conveniente que el toro tres. Entonces, eso se puede hacer, eso se puede, eso se puede predecir utilizando la información de la valoración genética de la raza. Como les decía, y hacemos diferentes trabajos, vamos en proceso de algunos, de algunas nuevas variables como la adaptación, como la evaluación de características de canal, seguiremos con las pruebas de desempeño, trabajamos todavía con la información genómica para que nos dé la mayor exactitud posible, y desde la mano de eso, trabajamos con algo que destacaban precisamente los, Germán y el doctor Germán y el doctor Gustavo previamente, también contemplar la posibilidad de la capacidad o de la estimación, haciendo el seguimiento de los resultados de los apareamientos que se han dado de machos a martinero, en brahman, y como pueden ver en la foto, pues hay unos animales que tienen unas conformaciones, una conformación bastante, bastante interesante, y pues estamos tratando de generar, o a final de este año generaremos el primer reporte de la habilidad combinatoria actualizada a 2020. Entonces, para terminar, la evaluación genómica de bovinos criollos debería tener dar la evaluación productiva de la raza, o sea, destacar la capacidad, bien los objetivos de selección, y si yo obtengo un objetivo de selección claro, estoy utilizando un material evaluado, estoy haciendo el seguimiento real, productivo, de la información, pues eso le genera un valor agregado a nuestra estructura genética, y apoyar el control de la endogamia en la población. Eso es un punto clave para nosotros. La población san martinero tampoco es que destaque en tamaño el censo que nos hablaba el doctor Germán, y que está disponible a través de la FAO y del DAT-IS, pues nos muestra que todavía tenemos una población pequeña, de la cual si queremos hacer el seguimiento, si pudiéramos hacer el seguimiento total a la población, tendríamos unos valores genéticos increíbles, porque hablamos de toda la población, pero debemos hacer el esfuerzo de manejarla, debemos tener claro que no hay una consanguinidad, debemos minimizar al máximo las relaciones de parentesco, claro con la evaluación genética para maximizar tanto como se pueda, se logre la capacidad productiva, hacer la gestión de animales de alto mérito genético acorde a nuestras regiones, como lo mencionaba el profesor Gustavo. Nosotros tenemos unos materiales, digamos que tenemos unas poblaciones adaptadas a unas condiciones muy particulares, y dentro de esas poblaciones tenemos individuos con gran mérito genético, entonces aprovechemos esa información. Y fortalecer los esquemas basados entonces en esos objetivos, y aunados con esas actividades o con estas propuestas que se tienen para las poblaciones, pues seguro le va a brindar todo el desarrollo productivo de la raza, en cualquier entorno, en cualquier ambiente, con una adecuada gestión, manejo de los territorios. Entonces, yo quiero agradecerles mucho la invitación, creo que la información presentada aquí es más la idea de busca más llamar a que es necesario trabajar todos, es necesario seguir con las evaluaciones, es necesario consultar los datos fenotípicos, acompañarlos con datos genotípicos, y sobre todo buscar siempre alianzas, buscar siempre trabajar en equipo. Las razas colombianas son clave, como lo muestra la imagen, tienen una gran capacidad productiva, la habilidad combinatoria con F1 es increíble, pero necesitamos todavía darles crecimiento y buscar aún más mayores capacidades de estas poblaciones para el país. Muchísimas gracias a todos y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a usted, doctor Burgos, me disculpa el inicio de su intervención, no sé, no me escuchaban, quiero recordar su formación profesional, él es otelista de la Universidad de Nariño, tiene una maestría en ciencia animal de la Universidad de Antioquia, tiene un doctorado en producción animal, y es la persona que en la actualidad era la corporación, coordina los análisis moleculares para valoración genética de razas bobinas realizadas por la corporación junto con diferentes asociaciones del país. Bueno, hoy hemos tenido un selecto grupo de doctores que le han apuntado a este trabajo, que tienen todo el desarrollo de lo que ha sido de verdad la formación de estas razas criollas, hemos tenido aquí al doctor Osa, quien lleva muchísimos años en este trabajo, el doctor Germán Martínez, y pues a usted doctor William, muy amable por su intervención, de verdad que muchísimas gracias, ha estado con nosotros todo el tiempo también Jaime Rosero, investigador acá del Centro de Investigación de la Libertad. Bueno, en los chats tanto de YouTube como de web, no hay sino agradecimientos para ustedes, por esas excelentes intervenciones que han dado en la tarde de hoy. yo quería recordarles que para que se sigan informando de las actividades que realiza la corporación en esta nueva virtualidad, pues tenemos nuestra página www.agrosavia.co, allí pueden ustedes averiguar de todas las actividades, de todos los eventos que estamos realizando a lo largo y ancho del país, igualmente, todas en nuestras plataformas para que tengan la oportunidad. Yo sí quiero agradecer muchísimo este encuentro con ustedes, este conocimiento que le entregan de información a los asistentes. las memorias de este evento han sido grabadas y serán enviadas a las personas que nos acompañaron, tanto en la plataforma de web como en la plataforma de YouTube. Y recordarles, muy importante, una vez se cierre el evento, ustedes pueden llenar una pequeña encuesta para que puedan recibir tanto el diploma de la certificación de la asistencia de este evento, como las memorias del mismo. Quiero simplemente decirle a los doctores, que se despidan de los asistentes y desearles a todos una muy, pero muy feliz tarde. Bueno, voy a avanzar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los asistentes por permanecer en este seminario. Cuenten con el apoyo de la corporación en todo lo que sea posible, con el apoyo del equipo que está en la libertad, con el doctor Guillermo Onofre, con Jaime, con Hernando, con todo ese maravilloso personal que día a día busca alternativas para solucionar las diferentes situaciones que se presentan en nuestros sistemas agropecuarios. Y desde luego yo estoy ahí atento a cualquier duda, cualquier información y cuenten con nuestro apoyo a cada instante. Muchísimas gracias a todos. Y profesores, un gusto, Germán y profesor Gustavo, un gusto escucharlos. Siempre es grato. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues a los organizadores, a Grosavia, por la invitación, por permitirnos hablar de nuestros recursos genéticos animales. En este caso, el San Martinero en sus 70 años de conservación que se inició en la granja de Iraká. Igual para William y para Gustavo, un abrazo, fue muy placentero compartir con ustedes el tema relacionado con el potencial productivo de nuestras razas San Martinero. En los ocriollanos, a la orden también para todas aquellas personas que quieran incursionar en el tema del uso sostenible de nuestras razas criollas. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Honore, a la doctora Nora. Y pues no volvemos a encontrar porque yo cada rato estoy hablando por celular con Germán y con William. pero de todas maneras me queda una gran duda a través de lo que hemos expuesto. Yo creo que el objetivo no era decir si lo que estamos desarrollando está bien o está mal. no es como es que esta raza se incrementa o sobre todo la San Martinero. Pero según los datos que nos presentó Germán, por ejemplo, la raza del último censo que mayor cantidad de animales tiene es la Roma. por ejemplo, 4 mil 190 si no estoy mal. Y luego le sigue la San Martinero. Pero si vemos el historial, eso se ha mantenido. Pero seguimos con el mismo discurso que no sé cómo llegar a los productores del alto potencial que ellos tienen. De todas maneras, muchísimas gracias por la invitación y estaremos dispuestos a seguir discutiendo sobre el aspecto. Bueno, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.